Tenemos que decir que estamos, nos queremos hacer solidarios con la familia Mata porque ayer falleció el hermano menor de los Mata, ustedes recordarán a Carlos Mata por Cristal nuestro productor Miki Mata que trabaja en este estudio con nosotros y por supuesto hacemos excesivo nuestro abrazo, nuestro sentimiento estamos contigo Miki, con Carlos y con toda la familia Mata porque ellos son un montón de hermanos que todos son trabajadores venezolanos exitosos y estamos con ellos para darle este cordial abrazo y sentir en este momento esta pérdida tan grande Fuerza Un abrazo Miki, te queremos Te queremos mucho, de verdad